Hola, ¿cómo estáis? Esperad que voy a poner el micro bueno. Felicidades a todos los madridistas. No sufráis mucho los que los antis. Esto pasa. Tendría que subir un poquito el micro. Enorme Ceballos hoy. Enorme Ceballos, ¿no? Igual está un poco alto. Sí, muy bien Ceballos, muy bien todo el equipo. Santa, gracias por suscribirte. Hablamos de la Liga y del partido. Va, es que el partido ha tenido muy poquita historia. El partido ha sido un trascendente porque lo ha dominado de principio a fin el Madrid. Ha sido mucho mejor desde el primer minuto. No se han notado las bajas. La gente que ha entrado lo ha hecho muy bien. Y después el de la Club Deportivo Española ha presentado poca oposición. Creo que el partido se ha acabado con el primer gol del Madrid. Si tenemos en cuenta además que al Madrid le valía el empate. No ha puesto en peligro. Lo decían en Cope y yo comparto lo que decía Tomás. Que al español le ha faltado alma. O le falta alma en general a lo largo de la temporada. Es verdad que ellos han cumplido su objetivo. Que era mantenerse en la categoría. Pero, hombre, esperas un poco más y sobre todo cuando un equipo ya tiene todo el tema resuelto. Presentar un poquito más de oposición. Entiendo que es lo que le pedirían o le piden los aficionados del Real Club Deportivo Española a su equipo. Pero el Real Madrid ha hecho lo que tenía que hacer. Cumplir con el expediente. Demostrar los suplentes que están a la altura de jugar en este Real Madrid. Lo han hecho bien prácticamente todos. Me parece que sería injusto. Ahí están manteando a Carlo Ancelotti. Sería injusto poner una nota negativa a alguien. Bueno, es verdad que Mariano igual ha tenido poca oportunidad arriba. Pero ha hecho todo lo posible. Rodrigo ha estado extraordinario. Rodrigo que cada vez convence más. Yo era de los que tenía alguna duda. Pero poco a poco me las está quitando. Es un chico que se le caen los goles. Es un chaval que lo hace fenomenal. Gracias Álvaro por la suscripción y por la felicitación. Y la Liga que creo que el Madrid ha ganado con muchísima autoridad. Ha sido desde la primera jornada hasta la última ha sido mejor. Se ha impuesto en todos los partidos importantes. Ha ido marcando territorio. Ha ido marcando distancia. Desde la primera jornada de Liga. Y creo que ni los más antimadridistas pueden decir que el Real Madrid no ha hecho merecimientos para ganar este título. Creo que lo ha ganado el mejor. Lo han demostrado a lo largo de toda la temporada. Lo demuestra el hecho no solo de su dominio en la Liga. Sino también de su clasificación para las semifinales de la Champions. Ahora toca esperar. Toca esperar a ver que sucede el próximo miércoles. Hay que ser optimista. Con este equipo siempre hay que ser optimista. No me preocupa en nada que haya ahora celebración. De aquí hasta las 12 de la noche que se pueda alargar entre ir a Cibeles y después la cena de equipo. Después hay tiempo suficiente para recuperarse. Entiendo que mañana va a haber entrenamiento por la tarde. Y a pensar ya en ese partido porque en el Madrid no se conforma con nada. No vale ganar un título y dormirse en los laureles. El Madrid lo que le obliga a esa camiseta y lo que le obliga a la afición es a buscar el siguiente título. Y para acceder a ese título hay que eliminar primero al Manchester City. Que por cierto estará a punto de iniciar el encuentro que tiene que disputar en la Premier. En donde por cierto Guardiola va a reservar a alguno de los jugadores que sí estarán en el once inicial el próximo miércoles en el Santiago Hernán. Y poco más. Es que no tiene mucha historia. Ni la liga ni el partido. La liga yo creo que se acabó en Navidad. Cuando alcanza los 12-15 puntos de ventaja en algunos momentos. Es verdad que yo creo que se generó una expectativa ficticia con la victoria del Barcelona en el Santiago Bernabéu. Nunca tuve dudas de que el Madrid iba a ganar esta liga y que no se iba a dejar escapar la diferencia que tenía en la clasificación. Y por tanto pues bueno lo único que hacía falta es esperar y esa espera se ha hecho realidad en el día de hoy. Vamos a escuchar a Ativo.